Solo en mi Cristo Tengo la vida y la salvación Oh, aleluya, aleluya, su amor 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 Me has perdonado, me has dado la vida Y con su espíritu llenó mi corazón Me has perdonado, me has dado la vida Y con su espíritu llenó mi corazón Solo en mi Cristo, solo en su amor Tengo la vida y la salvación Solo en mi Cristo, solo en su amor Tengo la vida y la salvación Oh, aleluya, aleluya, su amor 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 Me has perdonado, me has perdonado La vida y con su espíritu llenó mi corazón Me has perdonado, me has dado la vida Y con su espíritu llenó mi corazón Marlon Misael De la muerte y con su espíritu llenó mi corazón De la muerte y del pecado Más un día Más un día llegó mi Jesús Por su inmensa misericordia De haber rescatado mi alma De la muerte y con su espíritu llenó mi corazón De la muerte y del pecado De haber rescatado mi alma De la muerte y del pecado Perdido Perdido yo andaba en este mundo Sin consuelo y sin esperanza Perdido yo andaba en este mundo Sin consuelo y sin esperanza Más un día llegó mi Jesús A darle paz a mi corazón Más un día llegó mi Jesús A darle paz a mi corazón A darle paz a mi corazón